2, 3, y va, si, tranquilo, tranquilo, basta. Estamos comenzando con más energía porque hoy día tenemos Wi-Fi. Está ahí, hoy hay una clase que ha causado revolución, siempre con los puños arriba, atentos. Porque esta clase la trae la INCA que nos acompaña esta tercera temporada. Recuerda, en el centro de Concepción, O'Hins 825, puedes encontrar a la INCA, seguidla en Twitter, también por Facebook, todas las novedades, ahí lo encuentras. Y lo más importante que lo puedas hacer con toda la familia, porque tenemos programas para los niños, tenemos programas para adulto mayor, hay programas para todos quienes quieran realizar actividad física. Y para ello cuenta con profesores de calidad, profesionales, y tenemos en el estudio a Daniela. ¡Ah, mira qué presentación! Muy buena presentación, ahora tiraste flores. ¿A qué sirve? Compañera, amiga, partner, profesora de la INCA, que está con nosotros aquí con el Wi-Fi. Que insistimos, por favor, por ya cuantigésimas semanas, no es Wi-Fi. Tampoco Hi-Fi. Ni Wi-Fi. Tampoco ni nada, no. Ni Wi-Fi ni nada. La gente ya lo nombra como quiere. Lo importante es que sabe que está la Daniela ahí en la INCA para luchar con la guay de la INCA. Dani, el día de hoy viene todo el power, vamos a estar pero full. Sí, vamos a trabajar harto lo que es jab cross, muchas patadas, altos, altos, mucha coordinación. Oye, te parece, repasemos un poco los golpes para que... Sí, eso, vamos a empezar a repasar lo que es técnica de cada golpe. Por ejemplo, el jab cross, el error más común es esto. No, esto no. Que hace esto o que pegan hacia arriba. ¿Ya? Para una buena técnica del jab cross, los codos siempre van más pegados al cuerpo. ¿Ya? Puño al frente y cambio. Ya está. Yo siempre el ejemplo que le doy a la gente allá en la INCA. Imagínense una carita. Una carita. La carita con la que tuvo problema hoy día. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué te sé yo? Voy acá. Voy al frente. Cambio y siempre la guardia arriba. Ya. Para lo que es el upper cap, no es esto. No es esto. Ni tampoco aquí, sino que el golpe se les da. De la cadera hacia el mentón. Y controlado. Y acompaño con el hombro para dar más fuerte. La otra mano. ¿Qué está haciendo la otra mano? Cubriendo el rostro. Cubriendo el rostro. Ya. Excelente. El gancho. Ya. Gancho parte desde los pies a la cabeza. Ya. Vamos a hacer este movimiento. Observe mi cadera. Y no pasamos ahí. A la mejilla. A la mejilla. Aquí. ¡Fuu! Ahí. Ahí. Voy acá. No paso delante. Ya. Porque ahí tenemos lo esencial y también los golpes acá. Cuando yo digo estómago, voy aquí. No ahí. Porque el estómago no está ahí. No está ahí. No sé que sea más grande, pero va a ser más alto y ahí le pega. Tenemos los golpes listos, preparados. Se viene la clase y vamos a ir también repasando durante este periodo. El white fight. Aquí hay más energía. Y ya. Bien. Este es el calentamiento. Toma posición. Guardia arriba. Ubicamos bien nuestros hombros. Espalda recta. Bueno. Golpequilla. Estuvimos viendo para mejorar la técnica. Solo ya. Vamos. Agrega. Eso. Recuerda. Siempre golpear un punto fijo al centro. Uy, no sabes cuántas cara me estoy imaginando ahora. Vamos a cambiar los uppercuts. Y marco. Suave. ¡Ja! Estos van ahí al mentón. Recuerden clicar un poco el hombro. Sigo. Y agrega. ¡Este pierna! Sigue. ¡Vamos, chicos! Comienza más energía en esta temporada tercera ya con la Inca. Cambio. Repetimos. Ya, pero ahora con la de izquierda. Es muy importante eso. En el fight trabajamos siempre lo que es la lateralidad. Cambio. Estoy concentrada, así que no me molesten el día de hoy porque si no... No quiero tener problemas porque estoy con la Inca y con más energía. Dos. Y marco. ¡Ja! Con fuerza sin golpe. ¡Pah! Agrega. Un, dos. ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! Recuerda. Siempre la técnica es muy importante dentro de esta disciplina. Lo puedes encontrar en la Inca. Muy bien. Voy al centro. Y sube. ¡Ja! Firme esos brazos. Pasta. Y arriba. Cambiamos posición. Más abajo. Cambia. Brazos firmes. Espalda derecha. Baja. Bien. Junta. Vamos con la segunda parte. ¡Sumo bien! Solo subimos. Inferior. ¡Vamos! Ya trabajamos brazos. Y ahora vamos trabajando otras piernas. Sube. ¡Ja! Es suave. Sigo. ¡Ja! ¡Ja! Cambiamos. Marca al lado. Marca al lado. Solo marca la postura. Observa. ¡Ja! Venga. Para atrás. Cambia. ¡Ja! Ahora pateamos. ¡Ja! Ya. Desplaza cuatro lados. Un, dos, tres. ¡Ay, ay, ay! Un, dos, tres. ¡Pate! Otra vez. Uno más. Si ya no es en la casa. ¡Al frente! ¡Ja! ¡Ja! ¡Eso! ¡Pum! Recuerda siempre en crear un poco el tronco hacia atrás. ¡Ja! ¡Ja! Esta parte me gusta. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo uno se desestresa en esta clase? ¡Ja! ¡Increíble! ¡Qué bueno que sale! Completamente relajado después. ¡Al lado! Cambia. Otra vez. ¡Ja! ¡Eso! Una más. Cuatro. ¡Al lado! ¡Vamos! ¡Patea! ¡Ja! ¡Pateo! ¡Cambia! ¡Una más! ¡Voy atrás! ¡Uno! ¡Dos! ¡Más! ¡Cambia! Para la patada hacia atrás, mi rostro. Mira hacia donde voy pateando. Sí, porque si no, después no sabemos quién le pegamos. Por lo menos, se vamos a quién, ¿no? ¡Atrás! ¡Marcha! ¡Fum! ¡Ja! ¡Ya! ¡Eso es! Mira atrás y patea. ¡Ja! ¡Sigue! ¡Vamos, chicos! ¡No te quedes! Hay que levantarse, no sirve de nada, pero el programa ha gustado. Tampoco de reírse, ¿ah? Sí, sí, me han dicho que ahí todos se ríen. ¡No! ¡Esta tercera temporada! ¡Trabajamos! ¡Trabajamos! ¡V! ¡Perfecto! ¡Hurra! ¡Aumentamos! ¡Subimos las pulsaciones! ¡Vamos! ¡Frente! ¡Vamos! Recuerda lo que dijimos de Jack Cross. Todo pegado al cuerpo y golpea un punto fijo. ¡Vamos! ¡Frente! ¡Ja! ¡Y golpeo! ¡Otra vez! ¡Uno! ¡Dos! ¡Vamos, vamos! ¡Era la casa! ¡Ja! ¡Eso! ¡Repito! ¡Pah! ¡Vamos a hacer suave! ¡Uno! ¡Dos! ¡Esta es de práctica! ¡Es para que usted vaya mejorando su técnica! ¡Se vea! ¡Se mira al espejo! ¡Ayuda mucho a verse al espejo mientras practicamos la técnica! ¡Acelera! ¡Al mentón! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Marco al frente! ¡Juntamos! ¡Cuatro Jack Cross! ¡Y bajo! ¡Hey! Recuerda cubrir tu cara. ¡Perfecto! ¡Eso! ¡Vamos, chicos! ¡Rodillas! ¡Suave! ¡Respiramos! ¡Aprovechamos de respirar! ¡Bota! ¡Preparado! ¡Ahora! ¡Viene! ¡V! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te quedes! ¡Pasa arriba con rodillas! ¡Ay! ¡Cambio de guardia! ¡Siempre la lateralidad! ¡Se trabaja aquí en wifi! ¡Siempre, siempre! ¡Con más energía! ¡Jump! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Marco al frente! ¡Pisa atrás! ¡Jump! ¡Cross! ¡Muy bien! ¡Frente! ¡Pisa! ¡Vamos, chicos! ¡Uno más! ¡Suave! ¡Bien! ¡Muy suave! ¡Aumentar! ¡Uno más! ¡Acelero! ¡No pierdas la técnica cuando acelera este golpe! ¡Vamos! ¡Va! ¡Marco al frente! ¡Y! ¡Arriba! ¡Mi boca! ¡Hey! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Suave! ¡Vamos! ¡Recupera! ¡Estamos recién comenzando! ¡No se olviden de respirar en estas instancias! ¡Restirad bien! ¡Y sube! ¡Hey! ¡Pasa arriba! ¡Vamos! ¡Salta! ¡Bien! ¡Ya! Chicos, no, ya estoy súper relajada. Queda mucho más de Wi-Fi. Recuerda, más energía por las pantallas de TVU junto a la Inca. ¡Vamos! ¡Y volvemos! ¡No se olviden de respirar! ¡No se olviden de respirar!